Vamos a ver, ácidos, vamos a coger cloro que tiene todas las valencias posibles y vamos a hacer el ácido clorhídrico para hacer el ácido clorhídrico se formula el cloruro cloruro, que es el cloro, está en el grupo 7, 8-7, 1, te queda 1 y luego se ponen tantos hidrógenos como cargas negativas tengan es decir, HCl, ácido clórico se formula el clorato el clorato E el clorato está en el grupo 7, pero una excepción pasa al 5 tiene 5 ¿cuántas opciones hay que poner para superar eso? vamos a ver, tiene carga 5, el oxígeno tiene carga 2 ¿cuántos oxígenos hay que poner para superar 5? no, cada oxígeno tiene 2 cargas vamos a ver el cloro tiene 5 y el oxígeno tiene 2 hay que poner tantos oxígenos como sean necesarios para superar la carga del cloro entonces, ¿por qué número que multiplica 2? para que me dé más de 5 buscar la tabla de multiplicar 2 por 1, 2, no me vale 2 por 2, 4, no me vale 2 por 3, 6, ya es mayor que 5 entonces me falta 3 y entonces si yo pongo 3 oxígenos 3 por 2 o por menos 2 es menos 6 más 5 es menos 1 la carga que queda aquí y luego pone tantos hidrógenos como cargas tenga un hidrógeno otro ¿puedo hacer otro? borro esto esto es que es la clave de todo ácido cloroso se formula el clorito el cloro está en el 7 una excepción pasa al 5 clorito se le restan otros 2 tendría 3 ¿cuántos oxígenos hay que poner? y sobra 1 se pone un hidrógeno ácido hipocloroso se formula el hipoclorito el cloro está en el 7 una excepción pasa al 5 se le restan 4 tendría una carga nada más con un oxígeno sería suficiente ¿vale? y luego está el ácido perclórico que habría que hacer perclorato el cloro tiene valencia 7 pasa al 5 pero como es perato se le suman 2 o sea que está en el 7 tiene 7 4 y sobra 1 y de aquí viene lo de las 4 valencias tiene 4 valencias que la excepción es la regla que nos decían a nosotros en octavo de GB en vez de decir lo de las 4 valencias nos decían en una excepción pasar 5 es lo mismo lo que está diciendo es que el cloro tiene 4 valencias la más grande se formula con perico que es 7 lo vean perico aquí 7 la siguiente con ico la siguiente con oso y la siguiente con iposo entonces ahora me doy yo cuenta de por qué me dieron esa regla es una excepción porque lo normal es que tenga valencia 5 y el resto de las 4 valencias salen sumando 2 restando 2 y restando 4 pero me dieron la regla de restando y me dieron una excepción que no es tan complicada entonces ahora ve cómo sale clórico clorato valencia 5 cloroso valencia 3 hipocloroso valencia 1 hiperclórico valencia 7 las 4 valencias que tiene si tiene 2 es más fácil dime 1 que tenga 2 valencia 2 2 valencias buscan la tabla de valencia 1 que tenga 2 valencias has copiado esto todo no tiene que ser un no metal por ejemplo bueno un momentito no ácido carbónico ¿cómo sería el ácido carbónico? ahora mismo te lo voy a grabar que ahora mismo te lo voy a grabar si venga ácido carbónico tiene valencia 4 y el ácido carbonoso tendría valencia 2 ¿vale? entonces aquí habría que hacer carbono hace falta 3 oxígenos y sobran 2 H2CO3 y el carbonoso sería hacen falta 2 oxígenos y sobran 2 sería H2CO2 ¿vale? ¿te ha quedado con el cuento o no? apunta a cel apunta a cel